Cuando escucho a mis demonios tan detrás de mí Vivo triste pa' buscar la forma de ser feliz Fumo y bebo más desde que tú no estás aquí Agarro la eso mío, no Con la cuchilla apoyada en el cuello yo Voy a echarle dos cojones a la vida y no Si la vida es una puta yo suyo y golo Si me quedo sin billete bueno que es amor Por lo mío sin mi familia que gano ese oro Decidí esforzarme a causarles dolor Hasta el que se intorpone yo no le hago coro Con mi sangre en el suelo una muestra de amor Ahora que soy mayorcito aún más niño yo soy Kinky de corazón igual que lo era el hoy Recorriendo el mundo entero montando el tarete Con un 1% y sin el cargador I miss my world and I miss my life Discuto con la almohada con los que no estáis Que por qué no estáis, que pa' dónde vais Que si allá arriba hay un hueco pa' mi, pa' lo míos No quiero más lío, no, 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 no No quiero más lío, no, 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 no Yo estoy con los míos, no, 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 no Y nadie me va a quitar de aquí No quiero más lío, no, 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 no No quiero más lío, no, 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 no Que estoy con los míos y no, no, no Nadie me va a quitar de aquí, ¿no qué? Hoy no escucho a mis demonios tan detrás de mí Vivo triste pa' buscar la forma de ser feliz Fumo y bebo más desde que tú no estás aquí Agarro la eso mío, no Con la cuchilla apoyada en el cuello, yo Voy a echarle dos cojones a la vida y no Si la vida es una puta, yo suyo y golo Si me quedo sin billetes, bueno que eso, no Gracias por ver el video